¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén y se encuentren muy muy bien. Yo soy Lilian Flores, por si tú no me conoces y bienvenidos sean a un nuevo video. Amigos, bueno, como ya saben por el título de este video, el día de hoy vamos a grabar nada más y nada menos un haul con Shein, este video que tanto les encanta, bueno, este tipo de videos que tanto les encanta. Por acá ya tengo mi pedido, es una caja bastante grande. La verdad no son muchas cosas, pero encargué un par de zapatos, entonces por eso es que la caja está algo grande. Y pues bueno, vamos a iniciar para que no quede muy largo este video, pero antes me voy a dar un breve comercial por acá. Si tú aún no me sigues en Instagram, te invito a que me sigas, por acá te voy a dejar mi Instagram. Ahí estoy súper constante creando looks con diferentes marcas y diferentes combinaciones con las prendas que me llegan en diferentes haul. Y pues bueno, para que no se haga muy largo este video, vamos a iniciar. Pero sí, amigos, antes les voy a dejar mi cupón de descuento por acá, también se los voy a estar dejando. La verdad me ayudarían muchísimo usándolo, sirve que yo grabo por acá más constante este tipo de videos y recomendándoles prendas y pues también comentándoles qué tal la calidad de cada una de ellas. Y pues bueno, vamos a comenzar con este haul de Shein, amigos. La verdad es que siendo muy sincera sobre el envío de este pedido, me lo enviaron por Red Pack. La verdad, batalló mucho para que me lleguen los pedidos de Red Pack aquí a donde yo vivo. Dije, no me voy a llegar. Me arrepentí de haber pedido zapatos porque, o sea, siempre me los mandan vía DHL, o sea, un paquete express o DHL en un pedido express. Y me llega en seis días, ocho días, a veces en cinco días, o sea, súper luego. Pero este sí me tardó unos 15 días, si mal no recuerdo, porque pues fue un envío estándar y fue vía Red Pack. Pero bueno, sí me llegó, aquí lo tenemos, es lo que cuenta. Y pues bueno, vamos a iniciar con los zapatos que fueron los culpables que este envío se tardara y pues fuera un envío estándar. Y pues bueno, vienen en esta cajita muy, muy colorida. Me gusta, está muy padre. Bueno, lo que me llamó mucho la atención es que no dice Shein por ninguna parte, pero bueno, porque me han enviado zapatos. Bueno, ya he elegido zapatos anteriormente de Shein y la cajita dice Shein y así. Pero bueno, no sé a qué se deba, pero estos zapatos están increíbles. Me preguntan mucho sobre mi talla de zapatos en Shein. Yo soy talla 27 porque soy 4 mexicano, 3 y medio, 4. Y la verdad la talla viene súper bien y me quedan perfectos. Quiero que vean, vienen con cubre polvo y toda la cosa. Y vean, son unas botas que la verdad yo ya tengo muchas botas así, pero nunca son suficientes. Y yo soy fan de este tipo de bota, este tipo de botín. Están muy padres y siento que la cadena le dan un estilo, pero único. Juzguen ustedes. Y quiero que chequen la calidad. Igual aquí les voy a poner un breve clip sobre la calidad más de cerca de estas botas. La verdad es que están súper padres, son cosidas. O sea, el material está muy, muy bonito y se sienten de muy, muy buena calidad. O sea, el precio eran de 900, casi mil pesos, si mal no recuerdo. Pero la verdad siento que sí valen mucho, mucho la pena. Pues bueno, vamos a sacar el otro. Me gustaron bastante. Miren la cadena. No se le puede quitar, no, no se le puede quitar. Pero es así como que sobrepuesta y pues la verdad está muy bonita. Siento que le dan un toque muy, muy padre. Bueno, vamos a dejarlo por acá, por un ladito, para mostrarles ya lo siguiente. Y lo siguiente ya es pura, pura ropa, amigos. Solo me encargué un par de zapatos. Y bueno, la siguiente adquisición me da como que goza cuando abro las bolsitas y así, el sonido que hacen. Pero bueno, la siguiente adquisición es este conjunto que se anda muy de moda como tipo escuela. Esos que usábamos todo el mundo en la primaria. Chequé la faldita, es así plizada, muy, muy bonita. Me encanta. Este me lo encargué en la talla XS. Siento que me va a quedar porque igual la tela está engañosa, no se estira. Y lo que me encantó de este conjunto es que trae su corbatita y toda la cosa. Este sí trae muy temática de escuela. Y la parte de arriba de este conjunto es una camiseta blanca. Chequen esto. Está muy, muy padre. Trae sus botoncitos. Igual la camiseta la puedes usar con alguna otra prenda. Siento que son muy combinables. Igual la faldita la puedes combinar con una playerita negra. O sea, siento que es un conjunto muy, muy combinable. El precio era de $600 pesos. Pero la verdad siento que vale la pena porque puedes crear muchísimos looks diferentes con estas prendas. Y pues igual la calidad se siente bien. O sea, la camisa no es nada delgadita. Siento que el material viene muy, muy bien. Y la falda igual. Siento que el material es grueso. No es nada, nada delgado. Y bueno, por acá la siguiente adquisición que les voy a mostrar. Es un conjunto, bueno, más bien es un vestido camisero. De esos que se andan muy, mucho también en tendencia últimamente. Pero a diferencia de otros vestidos camisero. Bueno, siento que es muy parecido a los que se andan de moda. Pero es como un tipo más conjunto. No sé si se alcance a apreciar. Siento que brilla mucho el color blanco en mi cámara. No sé a qué se deba. Pero vean, trae botoncitos. Igual ahorita se los voy a acercar. Si checo cuando esté editando y checo que no se alcanza a apreciar bien la calidad y todo eso. Les voy a poner unos pequeños clips de cómo es la calidad bien. La verdad está súper bonito. En la manga también trae sus botoncitos. La calidad de este blusón siento que no es muy delgada. Pero tampoco es muy gruesa. Siento que sí debemos usarlo con la ropa interior adecuada. Y lo que les estaba comentando es que es como un tipo conjunto. Porque trae como que este topcito de tipo cuero para que te lo pongas por encima del vestido camisero. Es opcional. O sea, lo puedes usar el vestido camisero con algún cinturón. O igual puedes usarlo como tal viene el conjunto. Bueno, por acá la siguiente adquisición. Creo que es una de mis adquisiciones favoritas porque, amigos, yo amo el tipo cuero. Obviamente cuero vegano. A mí me encanta. O sea, se los juro. Siempre ando encargando. Y este es un conjunto súper, súper bonito. Trae unos biker shorts. Vean. También son de cuero. Es un conjunto. Y esta es la parte de abajo. Son estos biker shorts que la verdad están muy padres. Me los encargué en la talla XS y siento que vienen muy a su talla. O sea, vienen chiquitos. O sea, siento que vienen a su talla XS porque muchas veces la talla XS viene bastante grande. A veces siento que es una talla M. De hecho, a veces las cosas vienen tan grandes que mi mamá es talla M y a ella le quedan. Literal. Una talla XS. Pero bueno, este siento que sí viene a su talla. Y la parte de arriba de este conjunto. Ahorita van a ver por qué me gustó tanto. La verdad está muy, muy padre. Miren. La parte de arriba es este tipo blusón, tipo chaqueta. O sea, lo puedes usar como blusón, como chaqueta. Como tú quieras. Igual trae este cintito por si te lo quieres amarrar, ajustar de la cintura. Para que te estilice un poquito más la cintura. Está muy, muy bonito. Es muy oversized. Es por eso que les estoy comentando lo del cinturón. Pero la verdad es que está súper bonito. Igual es como de una tipo piel obviamente vegana. Las mangas son un poco holgaditas, anchitas. La verdad está súper, súper bonito. Y bueno, por acá lo siguiente que les voy a mostrar. Me encargué dos chalecos muy, muy parecidos. Porque, les voy a comentar algo. Este pedido yo lo hice unos días. Faltaba como una semana aproximadamente para hacer una sesión con mi novio de aniversario. Que de hecho la voy a subir el 14 de febrero en mi Instagram. Por si quieren ir a seguirme. Y miran mis fotitos. Encargué estos chalecos. Uno para mí y uno para él. Son muy parecidos. Los colores son un poco más fuertes. El de hombre. Creo que este es el de hombre. Están muy, muy bonitos. La verdad hubieran salido súper padre las fotos con estos chalecos. Igual también usamos unos outfits muy padres. Pero siento que también hubieran quedado muy lindos esos. Pero pues no llegaron a tiempo. Y pues ya tomaremos otras fotos para compartirles. Y pues este es el de hombre. Este lo encargué en una talla M. Este sí no les voy a mostrar cómo me quedó. Porque pues no es mío. Y pues obviamente me va a quedar enorme. Pero la verdad está muy bonito. Y chequen la calidad. Es como una tela tejidita. Está bastante bonito. De este el precio era de 500 pesos. Casi 600. Y la verdad vale mucho la pena. Está muy, muy calientito. Igual lo puedes combinar con alguna sudadera por debajo. O alguna camiseta manga larga. Y por acá les voy a mostrar el de mujer. Que es prácticamente igual. O sea, siento que son muy iguales. Solo que uno tiene como que el color más diferente. Chequen. Este es el de mujer. Si se dan cuenta ya es un poco más chiquito. Este no viene en tallas. Este es un italla. Pero igual siento que me va a quedar muy bien. Porque a mí no me gusta que la ropa me quede muy ajustada. Entonces me va a ir perfecto. Si se dan cuenta son muy parecidos. Solo que este es un poco más oscuro. Y este es como más khaki. Pero siento que sí se parecen muy bien. Y la verdad están súper, súper bonitos. Y bueno amigos. Hemos llegado al final de este video. Al final de este haul. Si te gusta este tipo de contenido. Te invito a que te suscribas. Para que no te pierdas mis próximos videos. Y no se diga más. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video